...completo definitivo, adscrito al Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales y de los programas de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de Historia y Filosofía de la Ciencia de la UNAM también. Es autor de varios libros, entre ellos La Ciencia de la Comunicación, Objeto y Método de Estudio de Trillas y de Fiesta en Fiesta, Tradiciones Populares de México. Ha sido director de Radio UNAM, director general de Radio Universidad Nacional, director general de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, director general de Información de la Procuraduría General del Consumidor y coordinador editorial y de Divulgación Jurídica del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Además, fue el primer mediador de las audiencias para las 17 estaciones del Instituto Mexicano de la Radio. Desde 2014, es defensor de la audiencia en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación, de la International Association for Media and Communication Research y de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia. Felipe, de verdad es un gusto enorme que estés por acá y nos va a encantar oírte. Muchas gracias. Gabriela, muchas gracias a todos los integrantes del Programa Universitario de Derechos Humanos, que es un programa que parece que es fundamental. De hecho, la universidad fue pionera en tener una defensoría de los derechos universitarios allá por los años 80. Y bueno, pues siempre es un gusto estar en esta Casa de Estudios, que es muy amplia y muy diversa. Y hay temas que necesariamente tienen un carácter interdisciplinario y sin duda los derechos humanos son uno de ellos. Lo platicábamos un poco antes, además de saludar al público que nos está siguiendo virtualmente y a todos mis compañeros y colegas que expondrán también sus ideas a lo largo del día. Me parece que es muy interesante tomar en cuenta que los derechos humanos tienen tres vertientes muy, muy claras y que no pueden renunciar a ellas en ningún momento. De un lado, la vertiente filosófica. Tocaré un poco sobre ese tema más adelante. De otro lado, la vertiente política, porque realmente definen y marcan una líntica y la que no lo es, las que no lo son. Y desde luego una vertiente jurídica. No es casual que muchos abogados estén realmente ahora conectados al campo de los derechos humanos, tanto de su definición como algo muy importante, de su protección, o sea, de hacer efectivo la protección de estos derechos humanos. Voy a comenzar haciendo referencia a este triple engarce que me parece fundamental para entender lo que estamos viviendo en un aspecto de la realidad hoy mexicana. ¿Cómo se liga los derechos humanos con los derechos de las audiencias? ¿Cómo se ligan los derechos de las audiencias con el quehacer de la... ...se tiende a definir de la comunicación pública de la ciencia? Aparentemente son áreas que están ahí un poco desconectadas, pero si hacemos una reconstrucción histórica, alguien podría decir alguna reconstrucción fenomenológica, vamos a ver cómo hay precisamente una interconexión fundamental. Pero yo quiero comenzar haciendo referencia al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 31 de agosto de este año, a lo que fue un tema muy debatido, lamentablemente muy opaco, tratado de manera muy opaca en los medios de información. Me refiero al fallo respecto de las modificaciones que el Congreso de la Unión en el 2017 hizo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión originalmente promulgada en el 2014 y como producto de una reforma constitucional en la materia ante este fallo de la Corte y a qué se refieren estas modificaciones y desde luego la ley original del 2014. Básicamente hay que señalar que la ley del 2014, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, fue históricamente la primera pieza de legislación mexicana en materia de medios que por primera vez puso en el centro del debate, tanto jurídico como operativo, etcétera, a las audiencias. Suena un poco paradójico, pero las leyes anteriores, particularmente la que estuvo vigente durante tantos años, no tenían a este sujeto, que es la audiencia, dentro de su marco normal. Entonces la ley del 2014 fue muy importante porque vamos luego a ver algunas motivaciones políticas de esa ley, pero porque por primera vez recoge lo que investigadores, estudiosos, profesionales, etcétera, del sector de la comunicación, habían venido planteando desde prácticamente la década de los 80, a lo largo de los 90 y a principios del siglo XXI, que es la importancia de que las leyes sean consideradas no meramente como usuarios, como consumidores, como clientes de los servicios de radiodifusión, sino como ciudadanos que están protegidos por una serie de derechos a los que los propios medios se tienen que obligar a efecto de tener en sus programaciones, en sus transmisiones, en sus programas, líneas y acotamientos a cómo tratar precisamente esta compleja diversidad social, esta perspectiva de género, esta perspectiva incluso de las comunidades originarias, que durante años estuvieron prácticamente al margen, marginadas, de los criterios de programación de los medios. Sabemos que en México el medio más de televisión, de radio y televisión más importante, está concentrado en una gran empresa cuyo objetivo último, y esto puede ser totalmente legítimo, es de carácter pecunial, es decir, es obtener ganancia a partir de la explotación de las frecuencias de radio y televisión. Esto ha sido tan, digamos, se ha naturalizado de tal manera que mucha gente no sabe y algunos olvidan que en realidad en México no hay radio y televisión privados. Lo que hay son concesiones, porque incluso así lo define tanto la Constitución como la ley del 2014 es una actividad de interés público y por tanto está regida por este artículo 27 constitucional que establece que el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación. El Estado da en concesión a algunos particulares o bien, como es el caso de Canal 11, Canal 22, Radio Educación, a organismos, organizaciones del Estado, le da en concesión la posibilidad de explotar con una frecuencia. Pero esto también hace que los medios estén obligados a una serie de cosas que no siempre han querido reconocer. Pero bueno, comento que la ley del 2017 quiso modificar esencialmente lo que la ley del 2014 había establecido como algo de carácter obligatorio para todos los medios electrónicos en México. En esa ley del 2014 se publicó el artículo 256 un apartado específico dedicado a los derechos de las audiencias. No quiero abusar mucho de ustedes, pero sí me parece importante hacer referencia qué son estos derechos, a qué se refieren, cómo operan. Señala el artículo 256 de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión del 2014. El servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias para lo cual a través de sus transmisiones brindará los beneficios, aquí ya nos vamos a engarzar con el problema de la divulgación de la ciencia, para a través de sus transmisiones brindará los beneficios de la cultura preservando la pluralidad y veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo tercero de la Constitución. son derechos de las audiencias primero recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico político, social, cultural y lingüístico de la nación. Segundo, recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Tercero, que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Tocaré este punto más adelante. Que se aporten, cuarto, que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa. Quinto, que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los clientes cambios mentales. Es decir, estos avisos que nos van señalando un programa puede contener escenas de violencia, de sangre, de adicciones, etcétera. Sexto, ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. Séptimo, que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios. Octavo, en la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, la edad, discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Octavo, digo, noveno, disculpen, el respeto a los derechos humanos, interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación y décimo, los demás que se establezcan, disculpen ustedes, entre esta y otras leyes. esta fue la ley original del 2014 donde venían enunciados estos derechos y los derechos de las personas con discapacidad en términos de utilizar lenguaje de señas, cuando menos en los noticiarios y programas informativos, facilitar el acceso precisamente a los medios de la interacción con estos y se establece un capítulo para la defensoría de las audiencias, es decir, tenemos los derechos, pero bueno, ¿quién va a velar por ellos? En principio se proponen los defensores de las audiencias y el órgano regulador del sector es el Instituto Federal de Televisión. El organismo encargado de ser necesario de sancionar a los medios en caso de incumplimiento reiterado de estos derechos. Bueno, esto se aprobó en el 2014, desde luego los concesionarios de los medios comerciales pues pusieron el grito en el cielo, se molestaron mucho, empezaron a manejar esta especie de que todos estos derechos eran violatorios de la libertad de expresión. Hubo una serie de problemas, de amparos que se metieron ante la Suprema Corte, pero en el 2017 la nueva legislatura decidió simplemente cambiarla de eso. Modificó los derechos de las audiencias dejándolos no tanto como algo obligatorio, algo que debiesen observar los concesionarios de radio y televisión, sino como algo de autorregulación, es decir, un poco a discreción de cada medio, que no habría la presencia de un instituto federal de telecomunicaciones como un órgano constitucional autónomo, porque decía la legislatura de 2017, las funciones que se le dan al órgano en la ley del 2014 rebasan su competencia e invaden la esfera de otros espacios como la Secretaría de Gobernación y el propio Congreso, el caso es que desdibujan formalmente la ley del 2014 casi a interpretación personal de cada concesionario cómo observar estos derechos de las audiencias. Varias organismos de la sociedad civil, el Centro Estratégico de Litigio en Derechos Humanos, la Asociación Mexicana de Defensores de la Audiencia y algunos otros particulares así como diputados y senadores que no estuvieron de acuerdo con esas modificaciones del 2017 interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia o bien solicitaron amparo para que se garantizara la protección de los derechos de las audiencias. En fin, el caso es que es un proceso largo, los procesos judiciales suelen tomar mucho tiempo y finalmente en el 2022, el 31 de agosto, la Corte resolvió que desdibujaba la esencia de los derechos de las audiencias, no era constitucional y estamos esperando el engrose de la sentencia de la Corte para saber si se reactiva la ley del 2014 o bien se le va a ordenar al poder legislativo que emita una nueva legislación. Pero, en esto, y es importante subrayarlo, aquí es donde creo que empieza a engarzar bien nuestro tema, varios ministros de la Corte, entre ellos Juan González Alcántara, habían emitido ya lo que se conoce como una tesis de jurisprudencia o tesis relevante más bien en cuanto a que una vez que se reconocen derechos constitucionalmente, estos no se pueden abrogar, estos forman parte ya del gran aparato digamos de los derechos humanos en general y ese es el punto, ¿por qué los derechos de las audiencias se consideran derechos humanos y no simplemente una especie de agregado en los servicios de radio y televisión? Porque los derechos de las audiencias surgen precisamente hacía alusión el maestro Slava a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece la importancia de la libertad de expresión del derecho que tienen todas las personas a emitir su punto de vista a investigar y difundir contenidos de interés periodístico etcétera pero con el tiempo hay algo que fue muy importante la libertad de expresión tiene una doble dimensión desde luego trata de facilitar y alentar el trabajo de la información periodística pero también hay que tomar en cuenta la otra parte el derecho que yo tengo como ciudadano a ser informado y ese derecho a ser informado de manera veraz de manera oportuna de manera amplia y sobre todo de manera plural es una sola versión de hechos la idea es que a través de diferentes medios los ciudadanos tengamos diferentes puntos de vista que nos permitan formar un gobierno y este pequeño engarce por digamos frágil que parezca en realidad le da los derechos de las audiencias repito que es algo que se trabaja mucho después una dimensión que está ligada a los derechos humanos en tanto formas o garantías para los ciudadanos que lo que están viendo en los medios radio televisión e incluso en la prensa escrita es información que de alguna manera ha sido que está claramente distinguido o debe estar claramente distinguido lo que opina un periodista de la narración de los hechos esto es también muy importante y esto exigiría cuando menos una de las cosas que se pedía en la ley del 2014 que cada medio publicase hiciese público un código de ética donde establece cuáles son sus compromisos como medio respecto de sus audiencias qué tipo de programas va a incluir qué tipo de información va a manejar hasta dónde se compromete a que sus reporteros sus periodistas sus colaboradores sean respetuosos y cumplan con todos estos derechos que hemos mencionado que no fabriquen noticias que no hagan montajes que no disfracen una información que en realidad resulta promoción publicitaria y esto evidentemente da la trayectoria de la industria mexicana de radio y televisión de los medios comerciales molestó irritó a muchos concesionarios y a muchos periodistas debo señalar sin embargo que desde 2007 en México los medios públicos comenzaron a desarrollar una cultura de respeto a las audiencias basada precisamente en estos formatos de autorregulación la Secretaría de Educación Pública en aquel momento 2010 digo 2007 señala la importancia de que cada medio que está ligado al Estado tenga un código de ética y tenga una especie de ombudsman de defensor que permita la interacción de las diferentes audiencias con el medio no es meramente un buzón de quejas no es meramente una oficina de relaciones públicas sino que la idea era cómo podemos facilitar que las audiencias le hagan saber al medio si están o no de acuerdo con la forma en que está tratando los hechos los programas que ofrece el abanico de temas que aborda en sus programas etcétera y comenzó primero en Radio Educación una estación que tiene además una audiencia muy participativa de hecho existe una asociación de escuchas de Radio Educación continuó Canal 11 de Televisión posteriormente el Canal 22 a mí me tocó echar a andar este concepto en el Instituto Mexicano de la Radio en el 2009 y eventualmente se han ido sumando Radio y TV UNAM y la mayoría de las estaciones públicas de Radio y Televisión en todo el país sin embargo repito esto era una especie de autorregulación que asumían los medios públicos y hasta que no se dio ley de 2014 no era obligatorio para ningún otro gobierno lo que hoy está a debate es no si existen o no los derechos de las audiencias eso está garantizado ya constitucionalmente sino cómo se van a defender cómo se van a proteger y qué papel van a jugar los y las defensoras de las audiencias en este nuevo cambio entonces estamos en espera del engrose de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia para saber en qué dirección vaya si se va a rescatar el espíritu original de la ley del 2014 o si se va a ordenar al Congreso que emite emita una nueva legislación pero bueno no quiero entrar en estas partes en estos tecnicismos jurídicos pero sí quisiera yo empezar a hacer esta reflexión más interesante de por qué son necesarios los derechos de las audiencias y cómo se liga los derechos de las audiencias con la divulgación de la ciencia creo que hay que empezar a reflexionar históricamente sobre qué es esto de los derechos humanos en general desde luego tenemos la declaración universal de 1948 se toca el tema de la ciencia como un derecho humano beneficio de los frutos de la ciencia pero en realidad la primera generación de derechos humanos es mucho más antigua estamos hablando justamente de ese momento digamos que se conoce históricamente como la modernidad es decir ese periodo de la historia que en buena medida define a las sociedades contemporáneas y que significó la revuelta de la razón en contra de los fanatismos y de la ciudadanía ese sujeto social novedoso que le da verdadero sentido a la política es decir a la polis a la vida en común contra la concentración del poder debemos primero a la ilustración escocesa y después a la francesa y a la alemana esta suerte de despertar político que comienza florece y estalla en una verdadera revolución cultural a lo largo del siglo XVIII y una parte central de esta gran transformación fue la promulgación por primera vez en la historia de un espíritu universal de reconocimiento a la dignidad de toda persona humana como un ente dotado de derechos independientemente de su origen condición socioeconómica género o procedencia étnica el núcleo de esta nueva cosmovisión se condensó en el principio general de libertad poli encontró su forma más concreta en el concepto de libertad de expresión que a su vez conjuga dos elementos la libertad de pensamiento y su corolario la libre circulación de las ideas es en este punto donde engarzan la ciencia quizá una de las formas más explícitas de la libertad de pensamiento y la divulgación o comunicación pública tanto del conocimiento científico como de toda forma de argumentación de liberación y reflexión el gran proyecto de esta primera modernidad del siglo XVIII fue dar la palabra a todos hacer de las ideas y de su debate una actividad de interés público ya no que se concentrara pues en un solo persona en un solo personaje ya fuera el monarca o el papa sino todos tenemos derecho a la palabra atrás quedaron la secrecía y la distracionalidad del poder monárquico la censura eclesiástica la prevalencia de los mitos las creencias los prejuicios la realización de las ideas jugarían un papel central y liberal al ser humano de aquel mundo de sombras supercherías tradiciones irracionales del anticorajo no obstante y esto creo que es lo que es una línea de investigación muy interesante bien pronto estos dos elementos la libertad de expresión y el pensamiento científico habrían de seguir caminos relativamente distintos la ciencia desarrolló complejos mecanismos de verificación y validación de su trabajo lo que se conoce como vigilancia epistemológica de control metodológico de sus descubrimientos descubrir y credibilidad descansan en esos mecanismos que se llevan a cabo entre pares en el campo de la ciencia que nace público descubrimiento sabe y espera que sus procedimientos sean replicados por otros para validar o en su caso corregirlo por cierto este tipo de forma de operación ha generado una digamos una estructura discursiva en la ciencia que lamentablemente la ha ido alejando poco a poco de el entendimiento de la percepción social en general de tal manera que hoy la ciencia nos parece como algo muy lejano muy distante muy complejo que es muy difícil de seguir y esto por esto va a ser un punto muy importante más adelante para engarzar derechos de las audiencias con divulgación las ideas que se fue concretando en términos de libertad de empresa de prensa siguió un camino diferente cuando los filósofos de esa primera modernidad imaginaron una libertad de expresión como una condición irrestricta no podían prever el carácter que llegaría a tener la prensa al punto de convertirla en una forma no sólo de poder económico sino también de poder político el llamado cuarto poder de aquellas primeras gacetas ilustradas que refogían la opinión y los debates de los filósofos de la modernidad en México por ejemplo el despertador americano poco a poco se fue pasando publicaciones más generales de carácter noticioso es decir a los periódicos y revistas en su formato que más o menos hoy conocemos se trata pues de estas primeras formas de circulación de las ideas se fueron concretando poco a poco en una prensa industrial y sobre todo comercial que buscaba dar cuenta periodística de todo tipo de acontecimientos no necesariamente o únicamente los de carácter técnico-científico sino de todo tipo de acontecimientos y entre más más llamadas pero siendo que este se va constituyendo en un cuarto poder a diferencia de los otros poderes formales propios de las nuevas democracias y el ejecutivo el legislativo y el judicial que ejercen una relación de mutuo contrapeso y control este nuevo cuarto poder por su carácter informal no contó con ningún contrapeso de hecho vale recordar que luego de la firma de la declaración de la independencia de los Estados Unidos en 1700 la enmienda que se aprobó apenas 15 años después en 1791 establecía que ni el gobierno ni el congreso de los Estados Unidos podrían aprobar ley alguna que interfiriera o pusiese límite alguno a la libertad de imprenta en buena medida este fue el molde que se adoptó en la mayor parte de los países occidentales estableciendo algunas excepciones muy específicas por ejemplo como las que se establecen en nuestro artículo sexto constitucional pero en términos generales puede decirse que el desarrollo de la prensa moderna y eventualmente de toda la industria mediática y capta percepción de una libertad que no admite contrapesos ni forma alguna de control de sus actos y aquí establezco una primera pregunta si la característica central de una democracia es que ningún poder es irrestricto ningún poder puede operar al margen de un contrapeso o un control jurídico de sus acciones porque el cuarto poder tendría que ser excepcional o estar al margen de este mecanismo propio de la cultura democrática de hecho para los que han seguido la historia un poco de los medios podrán recordar precisamente estos grandes debates que se dieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX entre Joseph Pulitzer que abogaba por una prensa seria una prensa de investigación una prensa con periodistas profesionales de hecho él funda la primera carrera de periodismo en la Universidad de Missouri en 1908 sus debates de Pulitzer con William Randolph Hearst que es quizá la epítome de lo que se conoció como el amarillismo o la prensa sensacionalista William Randolph Hearst fue dueño de una cadena de periódicos que haciendo de lado cualquier digamos observación ética profesional etc muy parecido quizá exagero a lo que veríamos como casos de alarma este manejo muy sensacionalista muy amarillista por el tipo incluso de papel periódico que se usaba para hacerlo más barato y fue retratado muy bien nada menos que por Orson Welles en aquella película extraordinaria que si no la han visto la recomiendo ampliamente que se llama el ciudadano que William Randolph Hearst llegó a tener tal poder que él decía yo puedo quitar o poner un presidente puedo quitar o poner un senador puedo quitar o poner aún bien interesante y muy compleja esta este debate porque estableció estas dos líneas en las que de alguna manera se ha difurcado la libertad de expresión en términos de la actividad periodística por un lado el periodismo serio el periodismo de investigación profesional que verifica sus datos antes de publicarlos y por otro lado este periodismo sensacionalista y amarillista que incluso puede afectar muchísimo la percepción que tenemos de la realidad y aquí viene un problema interesante ¿cuál es el papel que juegan los medios realmente en las sociedades democráticas modernas? William Randolph Hearst y Pulitzer marcó digamos el final del siglo XIX y el principio del XX hacia la década de 1920 entra en el otro debate muy interesante Walter Lippmann y el filósofo John Dewey sobre realmente qué tanto puede o no afectar la prensa los medios que estaban empezando a surgir en aquel entonces la radio todavía no la televisión pero sí el cine qué tanto pueden afectar la percepción pública de la realidad cumplir una función pedagógica de orientación del debate público debe de ser un instrumento prácticamente educativo para una sociedad que ya hacia 1920 estamos hablando cada vez más urbana cada vez más concentrada cada vez más masiva o debe la prensa operar como mejor entienda y dejar al propio ciudadano que él distinga y disierna qué información es la correcta qué información es la incorrecta etcétera Lippmann favorecía la idea de una pequeña élite científica y administrativa que a través de los medios fueran causando y educando a la sociedad Dewey decía que esto era antidemocrático porque se estaba favoreciendo la creación lo vivimos en México en la época del porfiriato de los científicos de tecnócratas que nosotros sí sabemos y les vamos a decir cómo se hace la cosa Dewey decía esto es lo más antidemocrático que pueda haber y ha sido un debate muy interesante que de todos modos creo que todavía no está resuelto es uno de los temas fundamentales que ocupan toda la filosofía de Jürgen Habermas por cierto lo cierto es que este debate en los años 20 se topó con una cosa terrible que llamamos realidad recordarán ustedes que hacia 1930 después de la gran depresión vimos cambios muy acelerados tanto en Estados Unidos a parte del mundo ¿cuáles fueron estos cambios? entre otros el surgimiento del fascismo si algo nos recuerda la llegada de Hitler al poder y su consolidación fue precisamente el uso de la propaganda Goebbels se convirtió en una especie como de gurú para muchos operadores de medios sosteniendo la hipótesis que una verdad mil veces una mentira mil veces repetida se convierte en verdad y vimos cómo este nuevo estado fascista tanto en Italia como en Alemania sería algo parecido en España concentran el poder mediático y secuestran la palabra de tal manera que sólo hay un punto de vista un solo discurso posible pero ojo también en Estados Unidos Roosevelt empezó a hacer uso de la radio para penetrar perdón en los hogares de la población y desde luego Churchill a través de la BBC que tiene características muy particulares también utilizó los medios para precisamente generar una conciencia de una actividad importante en el público el desastre todo lo sabemos una matanza brutal y justamente después de la guerra una de las primeras cosas que se logra en 1948 es precisamente esta declaración universal de los derechos humanos que coincide con la creación de la ONU de la Organización de las Naciones Unidas y señalo artículo 19 todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión habría que preguntarle a Julian Assange si este es el caso pero bueno y en esa misma declaración de los derechos universales el artículo 27 dice toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico la persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas aquí es donde empezamos a ver cómo dos derechos que están incluidos en la declaración universal de los derechos humanos empiezan a tocarse ¿por qué? ¿cómo podemos lograr que toda persona tenga derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten si no conoce cuáles son esos beneficios y cuáles son cómo fundar una libertad de expresión que no tome en cuenta precisamente estos avances y estos desarrollos de la ciencia moderna y no crean que es algo que es un debate antiguo hoy por hoy en Estados Unidos hay estados donde se prohíbe la enseñanza de la teoría de la evolución o bien se dice si se va a dar la teoría de la evolución también tiene que dar el punto de vista del creacionismo bíblico ¿no? Es importante señalar que en algunos diarios de Estados Unidos y Europa incluso ya hacia los 50 cuentas también en México hace tiempo que existe la figura del defensor del lector que repito va más allá de que un medio impreso tenga una sección para publicar las cartas a la redacción el defensor del lector analiza con los responsables editoriales valora el contenido de la información y de ser el caso puede emitir una recomendación para que el Dario rectifique lo publicado lo aclare o incluso de ser necesario repare el Dario los derechos de las audiencias en realidad responden a la necesidad no de censurar o regular el contenido de los medios sino de abrir un canal de diálogo entre las audiencias y el medio para fomentar un mutuo entendimiento sobre determinados temas y la forma en que los medios los abordan y la racionalización que el propio medio hace de sus un segundito por favor el propio medio hace sobre sus criterios de selección y tratamiento informativo por eso es tan importante la idea de un código de ética porque ahí es donde el medio se compromete a establecer cuáles son estos criterios de selección y tratamiento tanto informativo como de entretenimiento me están señalando que hay algunas preguntas agradezco mucho el interés no sé si convenga terminar la ponencia para analizarlas al término de esta o si de una vez quieren que la vayamos trabajando Gabriela como tú prefieras querido Felipe solo que ya se nos queda poquito tiempo porque ya va a entrar la plática de nuestra caridad que está por aquí si te parece bien Gabi acabo rápidamente la ponencia queda muy poco y inmediatamente damos paso a las preguntas lamento lo de la lo del tiempo no este pero así bueno vamos rápidamente entonces nomás quería acabar con la siguiente reflexión gracias y es rápido la divulgación de la ciencia ha sido una actividad importante y útil pero que hoy se ha vuelto especialmente necesaria debemos a Carl Sagan un gran científico y divulgador de la ciencia hacernos conscientes de una paradoja crecemos en una sociedad basada en la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de estos temas esta mezcla combustible de ignorancia y poder tarde o temprano va a terminar por explotarnos en la cara cierro la cita bastaría recordar las propuestas las respuestas y reacciones de un gran número de personas ante la más reciente pandemia y sobre todo ante la posibilidad de vacunarse contra el virus del SARS-CoV-2 para advertir que esa hipótesis en muchos sentidos se ha comprobado la paradoja estriba en que quizá nunca antes en la historia de la humanidad como ahora se ha tenido la mayor cantidad de medios dispositivos o instrumentos para acercarse al pensamiento y la literatura científicos y sin embargo el grado de desconfianza sospecha o simple falta de interés de estos temas es asombrosamente alto recito rápidamente que a principios de 1999 se aplicó una encuesta en el Distrito Federal en la que se indagó tanto acerca de los conocimientos científicos y la confianza de la gente en la ciencia como de sus creencias pseudocientíficas religiosas y ocultistas el caso es que el 77% de los ciudadanos entrevistados cree más en la astrología que en la astrología el 24% cree en la existencia de los vampiros el 38% en la existencia de brujas y 7% en la existencia de chupacabas y la desconfianza hacia los científicos es muy larga en el caso de la pandemia y de acuerdo con otro estudio la aceptabilidad de la vacunación contra el COVID fue del 62% pero el rechazo fue del 28% esto resulta grave porque además lo vimos a nivel de todo el mundo ¿no? se ha dicho que los programas de ciencia y tecnología no son del gusto general de las audiencias y que su atractivo es limitado sin embargo bastaría ver los canales de televisión restringida dedicados a temas científicos Animal Planet Curiosity Discovery National Geographic y las producciones de televisoras como la BBC de Londres o Adol Shevelle para advertir que no es el caso estos canales no solo gozan de múltiples suscriptores internacionales sino que también constituyen una fuente de ingresos significativa para sus productores la televisión pública de México ha importado y transmitido varios de estos programas además de producir otros de contenido local creo yo que la divulgación del conocimiento y los avances de la ciencia deben de formar parte formal de perdón la redundancia de la programación de todos los medios en México y este debe ser visto dentro del ámbito de la cultura como parte esencial de los derechos de las audiencias muchas gracias Gaby muchísimas gracias Felipe tu ponencia ha sido interesantísima desde el recorrido por los derechos de las audiencias hasta esta parte de divulgación científica que como sabes a mí me interesa muchísimo y tenemos tiempo para una pregunta que está haciendo Isa una de mis alumnas de la materia de comunicación de las matemáticas de la facultad de ciencias que pregunta que si los derechos de las audiencias se definen de manera diferente o de alguna manera particular en espacios como internet streaming redes etcétera y si existen lugares de denuncia a las violaciones de los derechos de las audiencias en estos medios es una pregunta muy valiosa Isa y es un tema que incluso los abogados me podrán también este corroborar yo cuando trabajé en la Profeco nos pasó exactamente lo mismo que las regulaciones existentes en la ley federal de protección al consumidor se referían al mercado presencial al mercado que uno establece las transacciones que uno hace en una tienda departamental etcétera no a lo que estaba empezando en aquel entonces 1999-2001 empezaba a ser el comercio electrónico y a la fecha creo que uno de los principales problemas que presentan las plataformas digitales es que su complejidad y su variedad etcétera hace muy difícil que se puedan regular entonces respondiendo a tu pregunta si puede haber una crítica y puede haber una solicitud para que algún medio que está constituido como tal y también transmite en línea tenga que atenderla es decir si canal 11 además de su señal al aire tiene una página electrónica tiene un espacio electrónico un canal electrónico y incurre en alguna violación a algunos de los derechos por supuesto que se puede atender pero no todas las plataformas tienen este beneficio y algunas como ya vimos el caso simplemente de twitter respecto de cómo deciden sacar a trump igual facebook sacar a donald trump por muchas razones dan las razones pero incluso te dicen y esto es algo muy interesante cuando tú te das de alta en cualquiera de estas plataformas si checaste el aviso de privacidad si verificaste los términos en los que operan estas plataformas el 99% de los usuarios no lo ha hecho nadie verifica los avisos de privacidad en buena medida y con todo respeto a los distinguidos colegas juristas porque el lenguaje jurídico es endemoniadamente enredado yo creo que puedo entender más fácilmente los argumentos de Einstein sobre la relatividad y la masa etcétera que un contrato de adhesión de profeta pero bueno esa es otra historia pero si efectivamente no es muy difícil entrar en esta dinámica en las plataformas digitales en el ciberespacio pues Michi muchísimas gracias gracias querido Felipe de verdad ha sido interesantísimo y a mí me encantaría que en el futuro sigamos el diálogo sobre estos temas tanto del programa como desde la Facultad de Ciencias Políticas la Facultad de Derecho porque creo que todas estas áreas enriquecen esta discusión que bueno a mí me parece interesantísima de verdad te agradezco mucho tu presencia aquí y te mando un abrazo muy grande el tiempo apremia pero bueno es siempre un placer platicar contigo muchísimas gracias gracias Gracias.